La zona arqueológica de Acanmul seguirá en el abandono, pues según la delegada de Lina, Lirio Suárez Améndola, no hay recursos para restaurarla y todo dependería de que alguna autoridad estatal o federal se interese en invertir para abrirla al público. Nosotros estamos abiertos en el caso de que en alguna ocasión se decidiera invertir ahí, ya sea por el gobierno del estado o alguna instancia de gobierno federal, CDSOL, CDINOS. No lo pueden trabajar más que los arqueólogos del instituto, o alguna institución educativa de reconocida solvencia moral, son las dos opciones que da la ley. Suárez Améndola confirmó que la ciudad maya, ubicada entre las comunidades de Chemblás y Betania, recibió mantenimiento y restauración en el 2012, además de que se realizó un proyecto para su rescate con la propuesta de solicitar recursos a través de la Secretaría de Turismo, pero las autoridades municipales de ese entonces no concluyeron el proceso. A donde tengo entendido se dejó de trabajar porque ya no hubo recursos. El Lina, al no contar con recursos suficientes, lo que hacemos es trabajar con recursos de otras dependencias. Una limpieza general porque en aquel entonces se estaba proponiendo ante la Secretaría de Turismo Federal la solicitud de un proyecto. No se concretó. Reconociendo que la zona arqueológica de Acanmul es prioridad de la nación y podría ser una fuente de desarrollo económico y de turismo como lo es ahora Etzná, Lirio Suárez señaló que Acanmul es uno de los 3.000 centros ceremoniales que existen en todo el estado, pero con los recursos con los que cuentan solo le dan prioridad a 16 para su mantenimiento. Y que se va básicamente en el mantenimiento de las que están operando, las 16 zonas que están operando. Y tenemos un programa de mantenimiento que se llama Mantenimiento de Zonas Arqueológicas No Abiertas, que es Manzana, que los arqueólogos van determinando la prioridad sobre las zonas que no están abiertas al público y que están ya teniendo deterioro. En el caso de Acanmul, pues realmente si ustedes fueron, las condiciones en las que están muy bien, solamente que tienen la maleza. De acuerdo con la delegada, se requieren al menos millón y medio de pesos y unos 15 años de trabajo para restaurar en forma la zona arqueológica de Acanmul. De cualquier manera, Acanmul seguirá siendo ignorado y estará abandonado porque no existe aún a quien le interese rescatarlo. Con imágenes de Jorge Méndez y Omar Barrera, Telemar Noticias, Virginia Colín.